buenos días a todos y a todas vamos a empezar esta serie de mini vídeos hablando cada semana de un arcano mayor del tarot de marsella principalmente y bueno también alguna cosilla del raidán o del tarot de la nueva visión vale así que empezaremos por el loco el loco es un el primer arcano el iniciado el número cero el número 22 también porque inicia el camino de conocimiento sin experiencia y él se lanza recorre todo el camino del tarot para aprender y alcanzar el máximo conocimiento con el mundo pero después la rueda vuelve a empezar ya que la vida siempre te trae nuevos aprendizajes y vuelves a pasar por todas las energías de los arcanos así que empezamos hoy en la primera carta el loco es una energía de juventud de iniciación sin experiencia de impulso de inspiración divina con su pluma en la cabeza que se deja inspirar en el chakra corona después sigue su se sigue a sí mismo se escucha y sigue lo que le ha llegado es innovador o sea su regente es urano entonces es muy creativo puede lanzarse a ideas muy locas es muy idealista también tiene unos principios a lo mejor un poco muy altos es bastante un poco ingenuo incluso pero es muy altruista y idealista también puede ser vale entonces él sigue sus ideas locas sin miedo con independencia para no tener que estar escuchando los demás que le dicen uy qué miedo y tal él va un poco a su bola se lanza a la aventura y bueno y es muy creativo y también va muy ligero con ese atillo pues no necesita mucho las cosas materiales porque él pues con sus ideas es como urano es es de aire entonces él pues funciona a ese nivel de la parte de tierra bueno pues él escucha confía totalmente y es y confía en que sus instintos que están representados por el perro que le va avisando y lo va estirando cuando se lanza en cosas demasiado peligrosas pues él ya confía en que su instinto lo avisará y lo parará aunque no siempre lo escucha pero bueno en general sí para mí es la confianza total y es bonito cuando sale para mí el loco es como lánzate yo que soy tan de tierra con seis planetas ahí como que me va muy bien el loco para lanzarme un poco vale a mis locuras entonces en sentido negativo sería pues inestabilidad tanto en el amor como en el dinero como la salud en todos los aspectos sería inestabilidad algo temporal no no algo fijo y un poco con altos y bajos también vale como esa inestabilidad queda pues a momentos buenos y malos momentos pero no no es ni estable ni fijo es todo lo contrario pues hasta aquí así el consejo sería no te disperses piensa las cosas antes de actuar pero confía y lánzate vale venga hasta la próxima semana con el próximo arcano adiós